Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a hacer un platillo típico del Salvador. Vamos a hacer unos rellenos de flor disote. Esta flor disote es la flor nacional del Salvador y aquí es raro encontrar, pero un vecino tenía y nos regaló una y así que les vamos a mostrar cómo hacer unos rellenos. Y no olviden de suscribirse y encender la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Aquí les muestro cómo es la flor disote, ya sea con una tijera o con un cuchillo vamos a ir cortando cada gajito. Y lo tienen que hacer con mucho cuidado para que no se les vaya a caer una flor. Y ya si se les cae una flor solo la ponen aparte para poder hacer otra receta. También recuerden de que cuando vayan quitando cada gajito quiten las basuritas que tengan. Y en este punto ponemos a calentar agua hasta hervir para que cuando ya terminemos de cortar toda la flor la agua ya esté hirviendo. Una vez ya esté el agua hirviendo le ponemos una pizca de sal y le ponemos todas las flores con cuidado. Y las sumergimos muy bien, luego tapamos para dejar que ablanden. Y una vez ya hayan ablandado vamos a apartar un poco de agua de esta flor para usarla más adelante. Luego de apartar el agua vamos a escurrir todas las flores y seguimos con los demás procedimientos. Y en un recipiente vamos a poner la salsa. La salsa ya les he hecho un video así que en la cajita de información les dejaré el link para que puedan irlo a ver. Luego que ya esté hirviendo la salsa vamos a poner 4 cucharadas de maseca en un recipiente. Y le vamos a agregar un poco de salsa. Y luego le vamos agregando la agua que sacamos de las flores de isote. Y meneamos hasta que la maseca se haya disuelto. Y luego lo agregamos a la salsa y meneamos y dejamos que hierva nuevamente. Mientras que la salsa se está hirviendo y las flores se están secando, ponemos una cacerola a calentar. Y dejamos que caliente medio. Luego le agregamos el aceite para que caliente. Lo dejamos a fuego medio alto. Y mientras tanto vamos a preparar la cobertura para los rellenos. Separamos las claras de las yemas. Aquí yo estoy usando unos 3 a 4 huevos. Y con una batidora de mano o con una eléctrica vamos a levantar las claras por unos 5 a 6 minutos. A velocidad media alta. Luego que ya haya montado las claras vamos a batir con el tenedor las yemas. Y vamos a bajar la velocidad a media. Y luego le vamos a ir agregando las yemas poco a poco. Y para que se sostenga más la cobertura le podemos agregar unas 2 cucharaditas de harina. Y una vez ya tengamos la cobertura y tengamos el aceite bien caliente, proseguimos al siguiente paso. Aquí ya será decisión de ustedes. Van a agarrar unas 3 a 4 ramitas o 5 ramitas de flor de isote y las van a cubrir en la cobertura del huevo. Y luego las van a poner en el aceite hasta que estén bien doraditas. Y volteamos una vez ya estén doradas de un lado. Y confirmamos que estén bien doradas de todos los lados. Y luego las sacamos para que escurran el aceite. Y una vez ya hayamos terminado todas las flores y la salsa ya está hirviendo, las vamos a agregar para que tomen el sabor de la salsa. Y listo, una vez ya hayan hervido, las podemos hervir calientitas con un arroz y una ensalada. Espero les haya gustado esta receta, así que déjenmelo saber con un like. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales, aquí en la cajita de información les dejaré los enlaces. Nos vemos en el próximo video.